Oraciones, cantos y la exposición del Santísimo Sacramento fue el marco de la mini jornada del Colegio Particular San Antonio de Padua dirigida a los escolares. Este evento se realizó durante esta semana en el Distrito de Jesús María. Alumnos del Colegio Particular San Antonio de Padua se arrodillaron frente al Santísimo Sacramento para alabarlo de corazón. José Manuel Zapata Rojas, quien cursa el tercer grado de primaria, puso de manifiesto su compromiso con el Señor. Yo me comprometo a ser amable con todos, a rezar y a ser amable. Sus compañeros también hicieron lo propio para no ser cristianos de nombre. El sacerdote Nelson Chanta, encargado de esta mini jornada, nos dio a conocer la importancia de enseñar nuestra fe a estos menores. El niño se va interiorizando, va interiorizando todo lo que es valores, principios, para ser un buen ciudadano mañana más tarde, viviendo la verdad. Esta actividad tuvo lugar en la Capilla de la Parroquia San Antonio de Padua, en el Distrito de Jesús María. Los profesores pusieron orden y disciplina a los alumnos para que experimenten la presencia real de Cristo hoy y siempre. Gracias por ver el video.